El gobernador Egidio Torrecantú realizó una gira de trabajo por el municipio de Tula, donde además festejó con una comida de las tradicionales mañanitas o cumpleaños. Durante su recorrido, supervisó las obras en el río subterráneo en el que se encuentra maquinaria pesada y trabajadores que refuerzan las paredes y pilotes que encauzan el Arroyo Loco. Además, visitó la vivienda de Doña Amalia Carmona Carreón en Egido Emiliano Zapata para abrir la llave de paso de agua potable que significó la inauguración de los trabajos de distribución domiciliaria y donde se amplió la red 4.57 kilómetros. Posteriormente, se trasladó al ejido Magdaleno Cedillo, donde se construyó un tanque superficial y se rehabilitó la red de distribución de 4.8 kilómetros. Durante su estancia, sostuvo un diálogo con los pobladores, quienes le agradecieron el apoyo otorgado. Ustedes saben que el señor presidente de la República siempre está atento para ayudarnos a resolver lo que necesitan nuestras comunidades. Entonces, con mucho gusto lo vamos a ver. Torrecantú dijo que una de sus principales preocupaciones ha sido el otorgamiento de becas y útiles escolares e instruyó a sus colaboradores a resolver los requerimientos de la comunidad estudiantil. Ustedes saben que es nuestro interés primario ayudarlos y, como bien dijo el maestro, para poder tener una educación de calidad tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener las instalaciones, tenemos que tener la infraestructura para lograr. Por su parte, el alcalde Juan Andrés Díaz Cruz señaló que las localidades beneficiadas se encuentran en una región árida, complicada, difícil, pero que es más fuerte el carácter, la lucha y la decisión de la gente que la habita. La actual administración ha destinado más de 137 millones de pesos en el tema de agua potable para el altiplano, de los cuales 53 millones se han invertido en el municipio de Tula.